Bienvenidos amigos del canal y amantes de los videojuegos, vamos a ver hoy cómo podemos solucionar los problemas que nos causan algunos juegos de Steam si no los podemos abrir, ¿vale? Esto va a depender bastante de cada juego, pero yo lo que voy a hacer es daros unos consejos para generalmente todos los juegos y si aún así estos no funcionan, decidme qué juego es el que os falla en comentarios e intentaremos solucionarlo, ¿vale? Vamos a coger un juego estándar como puede ser Counter Strike, ¿vale? para tomar nuestro ejemplo. Vamos a hacer 5 cosas diferentes, 5 pruebas diferentes para tratar de solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, una vez ya le hayamos dado a jugar y no se nos abra el juego, pues tendremos que irnos aquí a la biblioteca de Steam, haremos clic con el botón derecho donde tengamos el juego que queremos arreglar y le daremos clic donde nos dice Propiedades. Esperaremos a que se nos abra esta pestaña y aquí tenemos la configuración antes de iniciar el juego. Tenemos el general, actualizaciones, archivos locales y demás, bueno, es archivos locales donde tenemos que fijarnos y tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tendremos que, lo primero de todo, verificar la integridad de los archivos del juego. ¿Por qué? Porque esto va a hacer un chequeo de todos los archivos que tengamos de Counter Strike, los verificará y si hay alguno que esté corrupto, pues nada, lo desinstala y lo volverá a instalar de manera correcta. Entonces le daremos clic y esperaremos a que termine esto, que suele ser bastante rápido en juegos que no pesen mucho o más pesado en juegos con más gigas de ocupación en el disco, ¿vale? Cuando hayamos terminado esto, podremos también realizar una copia de seguridad de los archivos del juego, que esto sería para guardar nuestro progreso en caso de que tengamos un progreso iniciado en el juego y no lo queramos perder, pues por si se nos reinicia, en Counter Strike no habría problema, pero en otros juegos de guardado local, pues sí, como puede ser el Fallout o el Terraria. Y entonces también tendremos la opción de mover carpeta de instalación, que esto será si tenemos varias particiones en el disco duro o directamente dos discos duros, podremos elegir moverlo a otro. Nosotros lo tenemos en uno, pues lo podemos mover a este de aquí con 142 GB disponibles, que quizá también sea vuestro problema, así que chequear que tengáis espacio suficiente. Una vez hayamos hecho esto, recordad también que mover la carpeta de instalación tendrá que ser cuando se termine la verificación de los archivos del juego, le daremos aquí al botón de explorar. ¿Esto qué va a hacer? Pues mirad, nos va a abrir la siguiente pestaña, o mejor dicho, la siguiente carpeta, que es donde tenemos aquí el Counter Strike en concreto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirad, localizaremos la aplicación de Counter, el inicio rápido, el Launcher vaya, y le daremos clic con el botón derecho y lo ejecutaremos como administrador, ¿vale? En caso de que esto tampoco nos funcione, pues nos iremos aquí a propiedades, nos iremos donde nos dice compatibilidad, y aquí tendremos que en modo de compatibilidad le daremos a ejecutar este programa en modo compatibilidad para, y aquí seleccionaremos el programa, o mejor dicho, el sistema operativo que corresponda con nuestro PC. ¿Por qué? Porque es posible que tengáis versiones de Windows anteriores a Windows 10 y que por eso no os inicie. Entonces seleccionar vuestra versión en caso de que no tengáis Windows 10. Si no es así, pues nada, le daríais y ya está. En caso de que sea así, pues le daríais luego a aplicar y a aceptar para cerrarlo. También es importante que, por ejemplo, en Counter Strike no, pero en otros juegos como puede ser Project Thumboid, sí que tengáis un problema en concreto. Mirad, nos vamos a propiedades, igual, archivos locales, explorar, y bajamos. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí dos archivos de aplicación. Fijaos, tenemos el Project Thumboid 64 y el 32. Esto viene a ser por la configuración o la estructura de nuestro sistema operativo, y tendremos que iniciar o bien el de 32 bits, si es en nuestro caso, o el de 64. Para esto tenemos que saberlo. ¿Cómo lo podemos saber? Pues simplemente nos vamos aquí abajo, escribimos equipo, nos iremos a este equipo y fijaos ya que le daremos aquí a propiedades y ya nos sale que el tipo de sistema operativo que tenemos es de 64 bits, procesador por 64. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tendremos que iniciar el Project Thumboid de 64. Si tuviéramos el de 32, pues el de 32. Y es lo mismo, botón derecho, ejecutar como administrador. Y por último, tendréis que intentar ver si esto no está siendo bloqueado por Windows Defender, ya que a veces lo detecta como virus. Entonces os vais a Windows Defender, seguridad de Windows, aquí lo abriréis, os iréis a protección contra antivirus y contra amenazas, configuraremos, bajaremos abajo, administraremos la protección contra ransomware, y aquí, si lo tenemos activado, pues controlará nuestro acceso a la carpeta. Nosotros lo tenemos desactivado normalmente porque todo lo que instalamos sabemos que es de manera legal. Pero si lo tenemos activado, tenemos aquí un historial de bloqueos que podemos consultar, fijaos, ¿vale? Y incluso podemos coger y permitir que una aplicación acceda a una de las carpetas controladas. ¿Qué quiere decir? Que le daremos acceso. Le daremos aquí y aquí añadiremos, pues, el juego que queramos. Nosotros, fijaos, hemos añadido Project Thumboid y Terraria. Le daríais aquí y le daríais a examinar todas las aplicaciones. Buscaríais la ruta de archivo del juego y ya estaría. Estos son algunos de los trucos o consejos o maneras para tratar de solucionar los errores en Steam si no os inicia. De todas formas, lo que os he dicho al principio, escribidme qué juego tenéis el problema y vinearemos a ver cómo podemos solucionarlo.